No pensé en salvarte y en dejarte como estás Para rescatarte y enseñarte a caminar Eso es algo que tendrías que aprender Dicen que no hay forma de volver Y hasta entonces vas a gritar Hasta dejarte caer Hasta que puedas librarte y arrodillarte Sin dejarte vencer Vas a gritar Hasta dejarte caer Hasta que un día decidas que hay otra vida No hay que dividirse, no nos queda mucho tiempo ¡Vení! 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 Esta vida es un juego sin final Sufres si el dolor te cambiará Y hasta entonces vas a... Voy a ir con vos Lo sé más difícil de rastear Vamos Poder depende en gran medida de querer poder De tener el deseo de poder lograrlo Y hasta entonces vas a gritar Hasta que un día decidas que hay otra vida Y hoy no quieres ver ¡Vení! 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 Sin dejarte vencer Vas a gritar Hasta dejarte caer Hasta que puedas librarte Y arrodillarte Sin dejarte vencer ¡Venecia! ¡Venecia! Dicen que hay gente que ha levantado un auto con sus manos Para salvar a un ser querido O personas que atravesaron un río helado Nadando Algunos se curan de enfermedades incurables Iré a buscarte a tu tierra Allí donde quema el miedo Otros sobrevivieron a campos de concentración Sostenidos por el recuerdo en sus afectos Iré a buscarte, no temas Que en mi caída tú vuelas Allí a dos seré Tu escudo seré Tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Aliado seré Tu ángel seré Un aliado de tu destino Pon re luz en tu camino La historia está llena de prodigios De milagros Iré a encontrarte en tus sombras En donde nadie te nombra Iré a calmarte en deseos Y haré alquimia en tus sueños Iré a buscarte en tu mente Tan confusa y ausente Allí a dos seré Tu escudo seré Tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Allí a dos seré Tu ángel seré Un aliado de tu destino Pon re luz en tu camino Allí a dos seré Tu ángel seré Un aliado de tu destino Pon re luz en tu camino En todos esos prodigios Lo que los vuelve superpoderosos Siempre es el amor